pero eso es poquito usted y por qué te quedas así este viejo es de medio ambiente y él no tiene que meterse en eso uno de medio ambiente que rara iba a vivir todo el tiempo no, así le dije yo no, así aquel día sí se lo dije yo aquí se va a quedar mal, pero le dije yo eternamente, aquí se va a morir el tiempo en Terral no, este viejo es un gran mes que mire, ya el gobierno tiró a las redes sociales que quiten ese cerco y él no quiere y ese es el alcalde y él lo que está viendo porque él dijo que él no había cerrado la playa que lo siguieron manteniendo de la playa porque para lo que él va a hacer no necesita cerrar al contrario, va a abrir porque si van a hacer lo que quieren hacer tienen que abrir el turismo yo vine en la rueda de conferencia cuando la tiró para donde el alcalde y yo me fui a meter de metida porque andaba pidiendo allá yo fui a pedirle al alcalde y el alcalde se esconde porque aquí todo este estamiento se está muriendo el hambre ha llegado una carestía y este metido de esa muela que se abre a la directiva es metido la avenida crucificada no hable y ese viejo se hace sopa y ese hombre ay no y ese viejo tiene el infierno y la avenida crucificada no hable así me hable aquí lo vamos a casi así a ver y qué rápido me cambió a su chava ay ay eso me gusta esa pintadita asolta me asolta eso le va a dar eso me gusta ahí está maita qué rápido le recuperó ni una semana tiene que venir estaba muriendo con toda la fuerza no tenía trabajo yo tenía trabajo abajo tiene tu vi mamá y a la primera que va a ir hola o solo los que tienen vamos a pasar haciendo el censo los que se vea que no tiene necesidad lo que tenga una casa así como por ejemplo la casa mire no tiene necesidad porque ya tiene vamos a pasar bien vamos a pasar vamos a pasar la ayuda va a ser para casas que necesitan más que todo el techo a enfocarnos en techo entonces vaya si vemos una casa no sé si es casa o no es casa pero si vemos una casa que el techo está bueno y lo también las paredes también que para que vamos a la mina y obviamente no entonces pero si vemos una casa que está con lámina vieja o con nylon los alrededores entonces le podemos dar lámina para que cambie el techo de arriba y la que tiene el techo de arriba que lo pase para los lados en vez de nylon usted tiene toda su razón y usted tiene más su razón ya pasó entonces tenemos siete grupos que vamos a andar sensando no de él en empecemos ya ahí nos apoyamos de él y que diga dónde nos vamos a ir y que mire aquí hay gente que no tiene necesidad pero le van a decir aquí hay necesidad pero como están los dos semejantes ojos para ver los que ya tienen sus láminas que nosotros no nos van a engañar porque nosotros ya tenemos experiencia en esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones entonces si nos dicen tenemos necesidad pero nosotros vemos con nuestros ojos hasta fotos vamos a tomar y después si nos dicen tenemos necesidad de ya vamos a tenemos un comité y en ese comité vamos a decidir si sí o no entonces comenzamos porque no tenemos tiempo y ya la tarde si hacer uy hasta hacer el agua lo más que vaya vaya para no repetir casa como podemos hacer si para arriba si pero ya nosotros ya conocemos su casa ya porque el otro día fuimos una parte tienen hay otra parte tiene la no ya la vimos ya la vimos ya la vimos ya la vimos entonces lo que falta determinar es si le vamos a ayudar con media docena o una docena y así ya vimos la casita de ella y entonces el día lo metimos también adentro de ella y la gente dice que yo tengo dinero es mentira porque trabaja tuvieran los dinero no vivieran en esta desgracia que vivía ustedes saben cómo vivo yo vaya comencemos pues este con tu grupo aquí con entonces destruyendo el grupo separado por eso para que para que vayan con cada uno sí vamos a ver hola vamos a tener un límite donde llegaría cada grupo como así para no repetir el lugar según un grupo entre más para adentro y a la hora que queramos avanzar a la otra casa ya pasaron es que hay que ellos conocen ellos sería que nos vayan a enviar a don samuel verá porque no lo envían en una parte donde se quede con el grupo y es que si vamos a hacer vaya ustedes conoce verdad entonces la idea sería que manden a un grupo con alguien de la disco para un lugar donde saben de que no van a repetir casa y luego el otro pero si acaso siempre vayan preguntando si ya pasaron ahí y si ya está sensado pues ya está entonces cuando ustedes ya se hacen estas tres nos alcanzan arriba y ahí ustedes se adelantan para otro lugar cuántas cuántas casas son por toda la comunidad cuántas son 67 cuenta las nuevas que están construyendo no están en la cuenta de energía viene para para 75 93 familias pues todavía ya creció la comunidad sí si nosotros vamos por ahí que pasa ahorita ahorita aquí no hay nada que se sale no que más arriba entonces que ellos van a ellos van a censar ellos ellos digo ellos van a censar la casa de acá abajo el grupo que se quedó no depende si si la gente vive a casi si no vive acá no porque no vaya adentro de un gran casería usted no entró todo el que no hemos ido nosotros todo el proyecto y el proyecto y el proyecto él logró el proyecto para todos de laminas sólo dejó uno que eso no le han dado nada que es el manito como el nano le dio a los patates el nano le dio a todos si como le digo nuestros ojos no nos engañan vaya así como es esa casa obviamente si pero tiene de que vivir pero no viene de escala pero ella tiene necesidad mire esa gente tiene un dinero y se han venido a vivir aquí imagínese la casita vaya así es la que andaba con nosotros ella nos fue a buscar porque usted la mandó aquí me manda la vieja chambrosa usted la mandó como un dólar no hombre a 40 para la libra a 40 la libra hay una bolsa hasta hay aves aquí hay gente que no tiene necesidad la que estaba de camisa rosada semanuales de ambíderes tiene pozo con bomba tiene moto vaya entonces no es que no importa donde sea no 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 nos va a ayudar porque conocen aquí así como ustedes nos andan ayudando pero pero ahí no tiene nada que ver no 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 esto no tiene nada que ver con la disco un día domingo le han traído un montón de vibras no lo avisaron y cuál es la disco la disco para toda la colonia si están para servir y quién es el presidente pero aquí como eso tiene una patrón ya lo voy a buscar ¿qué tal? hola vaya mire esta señora parece que tiene necesidad no no yo no le veo yo sinceramente no le veo que tenga necesidad de nada mire cómo está mire el techo está nuevo ¿qué necesidad le podemos ver ahí? ajá exacto imaginen los perros que tiene bien gordos mire no no hay despedido venga sí ya lo vi usted parecita la perrita y así tenemos asiento la perra usted si fíjense de que a la perrita le pegaron se la golpearon si un carro no alguien le pegó una patada y se quedó inválida y mire y usted entonces acaba de venirse para acá para la comunidad sí yo hace poquito he llegado yo tengo como un medanio o quince días pero su casa ¿dónde está originalmente? mire yo vivo tengo una casita de un nieto que me dejó una posada quien del salamo para adentro pero nosotros nos hemos venido porque ya no podemos vivir allí ¿verdad? sí porque el señor se metió al enemigo con nosotros el de la parra quizás gloria no me gusta no me gusta ¿verdad? camarón camaróncito bonito por favor gracias bien barbudo le doy gracias a Dios y luego al canal por estas gestiones para nosotros bueno no sé si sería una broma de don camarón no si lo tiene la mano yo la mandé a usted no yo le digo que la conozco bueno yo tengo como cuatro días de conocerla por encima mi madre chula no es que sabe quien me dijo sabe quien la chambrosa entonces la Gladys porque ella fue la que me dijo dice que viene de parte de la vieja chambrosa no yo la acabo de ver a ella que llegó a pedirse permiso para lavar en una piedra que yo tengo en el río pero yo no sabía ni que de donde venía la señora como la necesidad lo hace a uno que no sabía que era no era del señor don moris que vive enfrente de uno nosotros que no lo tienen